Esa autopista es la que va a permitir que llegue más rápido. El turista, por un lado, le va a dar más seguridad a quienes viven en Carlos Paz y trabajan en Córdoba y viceversa, ¿cierto? Y la verdad que me alegra que hayamos cumplido y haber podido inaugurar esta autopista antes de que empiece la temporada, justo el día que lanzamos la temporada. Y a mí me parece que, pese a la crisis que tiene la Argentina, podemos hacer estas obras en nuestra Córdoba porque nuestra Córdoba está saneada financieramente, se adhieren los recursos de manera auténtica. Y también porque es una característica de los cordobeses de cuidar a nuestra Córdoba. Fíjense, en la actividad turística, el éxito que hemos tenido estos últimos años en la actividad turística que nos ha posicionado como primer destino turístico doméstico aquí en Argentina, tiene que ver, no solo por la acción que podamos haber desarrollado en el gobierno, tiene que ver fundamentalmente por el esquema organizativo del turismo en Córdoba. Con mucha expectativa de una temporada turística que ya comienza o que ya comenzó, en Altagracia preparando también todo, realmente tratamos de trabajar en forma mancomunada con todas las ciudades aledañas, entendemos que en vez de competir tenemos que nutrirnos de turistas, generar acciones concretas y conjuntas para que de esta manera podamos captar la mayor cantidad de turistas posibles en nuestra provincia. Altagracia esta temporada va a tener tres festivales muy grandes, Enero, Mionca, del 12 al 15, inclusive un festival con un modus de circus, realmente food tracks, más de 30 bandas en vivo, circos, clowns, payasos, cursos de magia, es un festival con una particularidad distinta, la gente va, tira la manta en el suelo, se compra algo para comer y disfruta, realmente en los jardines del Sierra Sotel es imperdible, el año pasado fueron 40.000 personas, después de estas colectividades, del 2 al 9 de febrero, el año pasado solo al predio ingresaron 160.000 personas, bueno, son nueve noches, ocho noches de pura gastronomía, las distintas colectividades, más de 20 representando a cada uno de sus países, una grilla artística, Abel, Luciano, El Indio Roja, Los Tequis, Jimena Barón, Piñón Fijo, La Barra, muchísimos artistas, todos los concursantes de La Voz Argentina, que van a estar en Altagracia en colectividades. Y en marzo tenemos Peperina, que es el festival gastronómico, que bueno, ya ha hecho un lugar importante dentro de los festivales gastronómicos del país, el año pasado casi 100.000 personas, este año se viene con todo, y todos los días en Altagracia, de lunes a lunes, hay por lo menos tres eventos, baile, canto, payasos, artistas, circos, en distintos puntos de la ciudad, para tratar de que con esta propuesta la mayor cantidad de turistas lleguen a nuestra ciudad y la conozcan. Bueno, hoy en un lanzamiento de Córdoba, Llevamos Córdoba, la verdad agradecerle al gobierno de la provincia de Córdoba, a la agencia de Coroturismo, por el apoyo que hacen, para que se nos haga más fácil a los que hacemos los eventos, como es el Festival de Jesús María, agradecerle siempre, porque esto es importante para todo, el sector privado, para el público, para los festivales, para todo esto que hace a lo que es Córdoba, y bueno, siempre digo que es un granito de arena lo que hacemos todos, para que el país se elija venir a Córdoba, a todos aquellos que nos están viendo, decirles que lo estamos esperando, que cada uno está preparando el mejor evento, para que la gente cuando nos visita y venga a Córdoba y elija, el Festival de Jesús María lo va a pasar de la mejor manera. ¿Qué tiene preparado para este festival? Mira, el festival va a ser la 54 edición, va a empezar el jueves 10 de enero, con entrada libre y gratuita, como para que disfruten del paseo gastronómico, y el 11 se va a tocar el Clarín y va a empezar el campeonato internacional, con todas las provincias que van a representar, en lo que es la jineteada, en el campo de la doma, los mejores espectáculos de campo, y en el escenario todos los artistas, más de 100 artistas van a pasar por el escenario, desde el jueves 10 hasta el lunes 21, más de mil montas en el campo de la jineteada, y más de 10 espectáculos centrales todos los días, más de 10 horas de producción, desde las 6 que se abren las puertas, 18 horas, hasta pasar las 4 y media de la mañana, todos los días en el anfiteatro nos espera. Me orgullo de nuestros intendentes y jefes comunales, que más allá de su pensamiento político, trabajen junto al Estado provincial, para lograr que las cosas pasen. En el turismo ya jugamos casi de memoria, ya jugamos casi de memoria, porque hace cuantos años que este esquema organizativo, de asociación pública-privada, ha permitido llegar a ser el principal destino turístico de Argentina. ¿Y cómo no voy a estar contento como gobernador turístico? Fíjense este hermoso hotel donde estamos, es una inversión hecha en corto, y es un ejemplo de lo que es capaz de hacer el empresario turístico. Vamos a triplicar nuestro territorio, y yo agradecer el trabajo de Carlos, del gobernador, que pusieron todos sus equipos a trabajar hace mucho tiempo, poner un tema menor, realmente en un éxito y un radio grande, había una situación puntual, que se movía un eje departamental, que eso llevó también a profundizar el éxito que teníamos ya trabajado. Y bueno, hay un antes y después para la vida de Carlos Paz, los problemas históricos de falta de tierra, de planificación urbanística, de poder solucionar situaciones que tienen que ver, con potenciar a Carlos Paz, en lo que hace servicios. Siempre planteamos que hoy estamos tratando de ordenar una ciudad que creció mucho, pero en forma desorganizada, totalmente sin prever situaciones de servicios, y sin equipar a la ciudad con lo que hace a futuras inversiones, que ni siquiera tenían espacio físico para llevarse adelante. Por eso, yo agradecer profundamente al gobernador y a Gabriel Tomasei, y le están dando a Carlos Paz, para mí, la ordenanza más importante en los últimos 40 años, que fue aprobada en el Consejo de Representantes, y en el Palacio Provincial, que estamos muy cerca de aprobar. Digo que la mayoría de las instituciones intermedia, ustedes saben permanentemente este reclamo histórico, porque todos ven en ese éxito el hecho de participación, para trabajar de forma ordenada, en una ciudad sustentable, sabiendo que tenemos que refuncionalizar diferentes servicios, con lo que hace la noche de Carlos Paz, con lo que hace a nuevos lugares que tienen que impactar en circuitos recreativos. Son tantas cosas que tenemos en deuda para generalizar nuestra oferta, que es hoy la posibilidad. Aparte también, una deuda social histórica con nuevos territorios, para que la familia de Carlos Paz pueda vivir en Carlos Paz. Nos está pasando, hace más de 10 años, que la mayoría de los habitantes se ha hecho muy complicado comprar tierra, porque la tierra tiene precios actualmente fuera de mercado, de la lógica natural que tiene la provincia de Córdoba. Y esto nos va a dar la posibilidad que el carlospazense pueda pensar en vivir cerca de donde va a surfe al colegio, donde va al trabajo. Y bueno, por eso digo que esto lo vamos a dimensionar en los próximos meses, cuando empecemos a trabajar con toda la sociedad. Y por eso agradecerte, Carlos, porque estamos muy cerca de tener un Carlos Paz diferente, un Carlos Paz que sea inclusivo, un Carlos Paz que va a potenciar todo el marco institucional para los próximos 30 o 40 años. ¿Intendente, qué tiene para decir con respecto a la presentación que hizo el Intendente Miravet ante el Tribunal Superior de Justicia? Yo creo que no hace falta opinar mucho. Creo que la naturaleza de la situación habla por sí sola. Nosotros tenemos un concepto urbanístico sustentable, de respeto, de trabajo, como también lo tiene el Gobernador. Entendemos que cada sociedad tiene su propia desincrasia, su propia cultura, la cual debemos respetar. Pero ustedes saben que esas futuras tierras que van a incorporar el éxido van a tener un protagonismo exclusivo en la oferta turística, recreativa y pasajística de Carlos Paz y de la provincia de Córdoba. Creo que se equivocó el Intendente, porque hay una continuidad administrativa histórica de su municipio reconociéndole a Carlos Paz. Bueno, a veces hay situaciones coyunturales que se pierden el objetivo, pero creo que nosotros tenemos que mirar la parte positiva, ¿no? Que tenemos un gobierno provincial que con mucho sentido común, muy justo, porque la verdad que lo que han hecho es llevar a una ley una situación obvia institucional de hace más de 30 años. Así que, bueno, yo me identifico con lo positivo, tengo en mi ánimo siempre potenciar las buenas acciones y necesito destacar el trabajo del gobernador, destacar el trabajo de Carlos y destacar también el trabajo de los legisladores que seguramente van a acompañar la aprobación de elegido. Intendente, en el caso de la que la legislatura apruebe el elegido de Villa Carlos Paz, sabemos que hay una empresa que quiere realizar un gran emprendimiento así en una de las tierras. ¿Se le va a dar factibilidad? ¿Ustedes saben que nosotros tenemos un marco legal reglamentario? Nuestro gobierno hace 7 años que ha prohibido los edificios torres en el centro, imagínense en sectores periféricos sobre el lago, o sea, esto de ir a otra situación legal, de una coyuntura con municipios o comunes, que de alguna forma u otra ven eso como positivo, los llevó ahí a otro lugar. Por eso claramente saben que no es nuestro gobierno, nuestro gobierno está de paso. Creo que la sociedad de Carlos Paz se ha identificado con la provisión en la montaña, con el hecho de bajar a 5 pisos los edificios que antes eran de 12, con el hecho de saber que el uso del suelo en Carlos Paz está reglamentado para potenciar el turismo y para contener la demanda social. Esto no cabe en ningún marco de opinión de lo que el vecino de Carlos Paz ha votado y ha trabajado en un marco legal que esto claramente no tiene asidero. Estoy absolutamente seguro, no solo porque todos ustedes nos lo comien, vamos a tener una temporada que va a ser mejor que la del año pasado. Vamos a tener una buena temporada turística veraniega en nuestra forma. y la vamos a tener porque cuidamos todos, cuidamos a la familia cordobesa, defendemos todos y porque amamos todos. Yo amo todos, que este es el nombre del turismo de la grama en nuestra provincia. Y el yo amo todos es de los cordobeses y también de los argentinos, porque aquí lo tratamos. Muchísimo éxito en esta temporada. Sigamos juntos, que vamos a seguir siendo el principal del turismo de la grama.